Y la integración de las familias de Yopal, más de 20.000 personas asisten a este evento, buenas noches. Muy buenas noches para toda la gente de esta querida ciudad de Yopal, a todos los medios de comunicación, a los seguidores de las diferentes redes, de verdad contentos, satisfechos, del respaldo tan grande, la gratitud con la gente de aquí de Yopal, siempre de verdad que estoy muy agradecido con toda la gente porque siempre nos dan ese respaldo total en Yopal. Ustedes pudieron ver medios de comunicación como el respaldo de la gente a la candidatura de Marco Tiro Ruiz y a la candidatura de César Zorro. Un evento muy religioso. Luego, hoy la idea era tener un encuentro religioso por la paz, darle agradecimiento a todas las familias, a las familias que es la base de la sociedad, la base de la sociedad y la base de la democracia y queríamos darle como esa importancia que se merece toda la gente de Yopal, las familias. Y por eso hicimos este evento, no hicimos un cierre de campaña con momos y platillos, sino convocamos a todos los sacerdotes, a los pastores, a los gremios, a que nos acompañen esta noche en cierre de campaña. Candidato, estamos a siete días de las elecciones del próximo 29 de octubre. ¿Qué decirle a los indecisos, a quienes aún no tienen candidato para alcaldía de Yopal? No, invitar a toda la gente de Yopal, aquellos indecisos que se suban en tres de la victoria. Se van a acompañar a la candidatura de Marco Tiro Ruiz y de César Zorro para que venga un buen bienestar para Yopal y para el departamento de Cacenario. Un mensaje para las familias, precisamente después de este acto de paz que ustedes han realizado como candidatos para iniciar, pues como se espera el próximo 29 de octubre, un gobierno para los yopaleños y para Cacenario. No, invitar a todas las familias, todas las familias. Lo más importante aquí en Yopal es la familia. Usted sabe que cualquier problema, cualquier cosa que usted tenga, lo que más cercano está es la familia. Y por eso invitar a todas las familias a que nos acompañen este 29 de octubre para que después del 1 de enero vuelva el desarrollo para Yopal, vuelva el desarrollo para Cacenario. Vuelvan a creer en la política, en la política de la esencia de servir a la comunidad. Candidato, hoy los yopaleños atendieron ese llamado que usted le hicieron. ¿Cuál es ese compromiso que tiene Marco Tiro Ruiz y llega a ser alcalde de Yopal? Usted sabe que el compromiso para Yopal es total. Siempre he sido un servidor en campaña y no en campaña. De estar atento a las necesidades de toda la gente de Yopal. Siempre hemos estado atentos. Aquel buen líder es el que demuestra en sus buenas acciones, en campaña o no en campaña, de estar atento a los problemas de toda la comunidad. ¿Qué sintió con tanta bendición de pastor y sacerdotes? No, de verdad que muy contento, muy satisfecho de que nos acompañen los pastores y los sacerdotes. Siempre han estado al lado de nosotros de esas buenas oraciones de los pastores y los sacerdotes para estos candidatos que tienen toda la buena intención de hacer bien las cosas por el municipio de Yopal y por el departamento de Castanari. ¿Se purifica de malos pensamientos? No, yo nunca he tenido malos pensamientos. Yo soy un hombre que tengo temor de Dios y siempre por eso obro con rectitud. Así los contradictores políticos digan otra cosa, pero siempre estoy obrando con rectitud porque tengo temor de Dios. ¿Hacia Jopal, a todos los municipios, al sector rural, a todos los sitios del municipio, al sector rural, por ejemplo? Bueno, yo he estado en todos los 11 corregimientos, en las 96 veredas, en todos los barrios, en las comunas. Conozco todas las necesidades de Yopal. Yo conozco a las familias, conozco a las personas de las invasiones, 1047 familias que viven en una forma infrahumana. A esa gente ahí vamos a tenerlas en cuenta. Nosotros de verdad conocemos todos los problemas que tiene Yopal, pero también sabemos cómo solucionarlos. ¿Qué opinas de lo que dijo el Papa a través del sacerdote que le dijo que el Papa Francisco sobre el tema del gobierno, del poder que le llega a los ciudadanos? ¿Cuántas recomendaciones que hace el sumo pontífice de la Iglesia Católica? No, pontífice lo que recomienda es ser un buen gobernante, ser temeroso de Dios, hacer bien las cosas, los beneficios de la comunidad, por encima de los beneficios particulares. Y ahí estamos nosotros. Por encima del Papa pues está Dios. El que está bien con Dios, no importa que esté bien con los demás, pero el que está bien con Dios, ahí vamos a estar bien. Candidato, una de las matitas que se tocaron esta noche, la paz, ¿cuál será esa estrategia que empleará para lograrla? Bueno, desde luego, si nosotros le damos bienestar, empleo a la gente, vivienda, le vamos a dar bienestar a toda la comunidad, pues seguramente vendrá la paz, porque no hay paz sin hambre. La gente aguanta hambre, pues no va a tener paz. La gente no tiene empleo, pues no va a tener paz. Y eso es lo que está proponiendo Marcoteo Ruiz, es generar empleo, generar vivienda digna para la gente, generar muchas cosas para todas las clases menos favorecidas.